Hola a todos, aquí estamos en un video y pues son las 6, 1 de la tarde, y bueno pues aquí viene el Gremigra 14, servicio de patio saliendo de StarCore de México, aquí con las máquinas de la 14 que ya sabemos que las vi ahorita en la tarde, y bueno pues aquí vienen ahora sí, ya después de una espera de unos 10 y 15 minutos, aquí en las 1000 quedan entonces una de LIDAR ahora, con dos jefes de 8, 2 más, y bueno pues eso es el motor, que ya viene para acá, y el traca traca de las 10, aquí viene, miren aquí está, ahí viene saliendo de la industria y bueno pues ahí se va, ahí va sacando estos furgones posiblemente ahí va sacando estos furgones de StarCore de México, ah son muchos mira, entonces con razón se tardó mucho, uno de BNCF y bueno pues aquí se acaba, pues no sacó tanto bueno pues ahí sacó estos furgones de la StarCore de México posiblemente pues para engancharlos ahorita y ahorita los va a enganchar y bueno vamos a esperar a que se haga para atrás y bueno pues aquí viene el tren con los furgones y bueno pues aquí viene, miren aquí está, aquí viene de reverso para enganchar con los demás vagones bueno pues aquí viene, miren aquí viene con unos pocos furgones ya les falta poco para irse, les falta poco para irse, les falta poco para irse, que van para abajo no sé por dónde está pero bueno, bueno pues aquí está el ganolero pasando tienen algunos vagones, lo más no entendí bien lo que dijo el carrotero pero bueno, ahí va y bueno pues ahí se va y bueno pues ahí se va para enganchar con sus otros vagones y bueno pues aquí estoy escuchando otro tren tal parecer que va a ser la 4720 y bueno se me hace que nomás está esperando a que pasara este y bueno pues vamos a esperar a que venga el otro tren que ya viene para acá se acaba de escuchar por el empresario y bueno pues ahí se van a enganchar una cosa en lo que me cruzo para allá para ver otro tren y bueno pues aquí estamos, tenemos a las 6 o 8 de la tarde y bueno pues aquí viene otro tren que decía ya se puede alcanzar a ver la farola allá a lo lejos no veo que es no sé a la 4720 y bueno pues ya está echando para atrás la 14 y ya enganché con sus vagones, se va para atrás para dar repaso a este ahí se va para atrás, la 14 trae muchos vagones y bueno pues aquí viene, este debe estar parado ya por Miguel Alemán no veo si es máquina sola o trae vagones, es que no se alcanza a ver creo que es una máquina sola ah no son máquinas solas, al parecer van por algún flete pero bueno pues aquí vienen unas máquinas solas o no si traigo vagones ya apagó las luces ahora voy a dar paso al otro bueno pues aquí viene ah si son máquinas solas si son las por las máquinas van a dejar que el otro se haga para atrás y es eso y bueno pues aquí viene son dos máquinas solas posiblemente para ragazo o cadereita bueno pues aquí vienen las que vi hace rato la primera es una cáncer pero la segunda no veo que es bueno pues aquí viene mirenlo aquí está la 4.620 y bueno pues ahí se van ah mira la 4.466 la parchada y bueno pues ahí se van esas máquinas solas posiblemente para ragazo tal vez a recoger el metaleo de Ferromex y bueno pues ahí se va la 14 para atrás para darle paso vale yo pensé que no la habían hacer pero es una de las 9 de las parchadas bueno pues ahí se van estos dos trenes de Kansas bueno pues ahí se van esas máquinas posiblemente provienen de Ternium o de los patios bueno pues la 14 se va haciendo para atrás no sé a lo mejor los va a librar y luego ya se venga o no sé pero bueno creo que se va a parar no pita pero sé que a lo mejor a 14 no más lo va a librar y ya se va posiblemente no pues ahí se paró la las máquinas solas bueno vamos a ver qué pasa y bueno pues ahí se van esas máquinas solas no sé por qué se pararon a lo mejor para que le hicieran un cambio o no si las de granoleo lo van a librar y luego se vienen para acá pero bueno pues ahí se van estas máquinas solas para ragazas posiblemente para recoger un flete o algo y bueno pues ahí se van no se van